Víctor Estrada rindió protesta ante el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas como presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali, para el periodo 2016-2018 que entrará en funciones el próximo 1 de enero. Ante habitantes de este municipio, Víctor Estrada tomó protesta a los integrantes del Cabildo que lo acompañarán durante estos tres años. Si no lo hicieron así, que la nación, el estado y el municipio de Cuauhtitlán, Iscali, se los demanden. El compromiso fue ejercer una política de vanguardia que beneficie a la ciudadanía. Me considero miembro de una nueva generación de ciudadanos que creen en la política como la mejor herramienta para construir el acuerdo colectivo. ¡Gracias!